¿Cómo estamos amigos de Esplaz y Cabal? Pues aquí estamos en el 33 aniversario de lo que es el Grupo SIGUA donde hubo varias agrupaciones y bueno ya ven cómo está eso es lo bonito, esto es Tamaulipas señores para que no se equivoquen, miren nomás cuánta gente 100% familiar y aquí estamos con mi comparito oiga, ¿cómo se llama? Perdón, para que se presente con la gente Isaac Soin, el servidor Oiga, y platíquenos, ya se hizo una plaza aquí Bueno, lo que se dio de inicio, o el proyecto de inicio fue precisamente tratar de que esta plaza fuera la número uno en los eventos y claro que lo estamos logrando, no lo decimos para no llegar a caer la soberbia pero creo yo que en este momento estamos ocupando el número uno ya vendrán más que organizen eventos y esperemos que también hagan un esfuerzo por sacar adelante aquí lo que se trata es de que con todos estos eventos recaudemos fondos para tratar de ir mejorando esto lo vamos a convertir en una plaza de convivencia para toda la familia tenemos un proyecto de un snack vamos a circular aquí también todo una entrada principal por el costado a los nombres de los fundadores una historia breve del inicio o cómo se formó este equipo y en eso estamos, ahorita lo que hicimos en el inicio fue la ampliación de la cancha lo del foro en los dos niveles y bueno, pues vamos a continuar adelante porque lo principal, oiga, no es tanto de que se hagan baile también dejar algo para el ejido, oiga, es lo principal eso es lo principal, eso es lo importante y afortunadamente la gente responde y entiende que esto se trata de un beneficio para el ejido y pues ya para que los consideren agrupaciones bien fuertes pues es porque está funcionando les digo yo, yo tenía bastante compadre cuando tenía compadre que no venía más un chingo y aquí ahora sí que se pone bien bonito está circulado, bueno, se entiende que hay que cobrar la entrada porque también ya con derecho a baile así es y que se haya organización y mucha seguridad principalmente eso es lo principal afortunadamente de aquí esto es un ambiente bastante familiar como se pueden dar cuenta que hay de todas las edades hay niños, hay adolescentes, hay adultos y los grupos que nosotros regularmente traemos son grupos que vuelven a revivir a la gente ya adulta los momentos cuando en esos grupos traían alegría, traían diversión y lo vuelve uno a revivir, ¿verdad? está bueno, no, pues bueno, muchas gracias, oiga y pues ya ven, para que les digo, no se equivoquen cuando de repente ven anuncios muy acá esto es Tamaulipas y miren nomás cómo está por algo vamos este escudo que traigo por acá y aquí esto, miren nomás los bailongos 100% familiares miren la premisa con Panamá mano a mano y además el Fernando Selva Negra ahí está, para que escuchen ahora sí que vienen para que se venga toda la raza a divertir sanamente, 100% familiar y las razas a veces yo les digo no frieguen, yo ando trabajando, ando ronco yo quisiera bailar, pero ando chambeando vénganse a divertir raza vénganse a divertir mucho y aquí como dice el señor 100% familiar, ¿verdad, compadito? así es y aquí estamos, ¿desde dónde, compañero? siguen todavía grupos como los hermanos míos Liberación, va a estar con nosotros miemos pura música de antaño, ¿eh? exacto reviviendo recuerdos, ¿no? que eso es lo bonito sonido master no nos puede faltar yo a veces reviviendo y dicen, si no gustara mira nomás cuánta gente y está el Pegaso y es el Sigua los Quintana y la agrupación que está ahorita ¿quién es? los Pájaros los Pájaros que es la reseña de lo que es los Cardenales nada más que Don Chayo por ahí se puso malito y se tuvo que refiar pero dejó esta herencia y es lo que están escuchando los Cardenales de Nuevo León pero en la voz de ahora un grupo que no puede usar el nombre por eso se llaman los Pájaros ah, órale pues ahí está pues qué bueno, fíjense estamos de gala este día pues aquí estamos por Espuelas y Caballos y estamos en el 33 aniversario del grupo sí, 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 sí ahí le mandamos un saludo a toda la agrupación siempre les digo desde el staff hasta los que están cantando son todos chingones no me les diga mucho ya reviviendo que se alcanza y sigue el bailón con Madre vámonos ya ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!